Uy, aquí realmente piensan incendiar Francia con unos comentarios de respuesta. Fíjate que este país, como muchos, tiene problemas económicos muy agudos. Claro que en Francia y en otros países se han buscado soluciones, pero no hay otras más que los mecanismos que manejan la situación económica internacional. Pues se ha dicho, no sé si sea un rumor, yo me imagino que sí, porque si tuviera algo de veracidad, de veras incendiaría a Francia, que piensan vender la Monalisa para solucionar su falta de pago de deudas. Pues yo creo que es un rumor, no pueden hacerlo. ¿Por qué no puede? Está protegido por la propia ley de Francia, no pueden vender el arco de triunfo, por ejemplo. A ver, perdón, a ver. El arco del triunfo está asentado, yo entiendo que es parte de la historia, yo entiendo que se lo pueden llevar piedrita por piedrita, sí, pero me queda claro que no la van a comprar. Pero la Monalisa, ¿por qué no? Es inocente mi pregunta, es real, no sé por qué. Finalmente es una obra, está protegida por las leyes, por cuáles, es bueno, es arte, es parte de la historia, no hablar, pero pregunto por qué no. Se expropiaría ella, se expropiaría en interés de los franceses, si no es nada del otro mundo. Y el arco del triunfo, pues es como si aquí quisieran vender la estatua de la cualquiera. El ángel, el monumento de la revolución, hasta el monumento de la revolución, la castañeda, bueno, ni modo, llevársela, pero no refiero a que monumentos, pues entiendo que no, pero una pintura, ¿por qué no? El gobierno de Francia, al parecer, está estudiando la posibilidad de vender la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, una de las obras maestras de la colección de Louvre. El precio sería, oye, ya hasta calcularon en dinero contante y sonante, mil millones de dólares. Lo dice un canal francés, ¿eh? Esta propuesta sin precedentes forma parte de las medidas que el Ejecutivo Galo baraja para saldar una deuda nacional que asciende a dos billones de dólares. No, pero no. En la capital francesa hay 173 museos, muchos plagados de tesoros artísticos. Según los expertos, la venta de la colección del Museo d'Arcet sería suficiente para que Francia pagara a sus acreedores. Pero mil millones deben ser los intereses de 15 días. Sí, es insignificante. Sí, realmente no resuelvo. No resolvería absolutamente en nada la deuda, salvo que 15 días podrían dormir tranquilos. Bueno, después seguirían con otras piezas valiosas que realmente son tesoros de la nación. Y hay una frase aquí en México, ¿no? Los bienes son para resolver los males. Exacto. Los bienes son para remediar los daños. Y empezar con una joya como esta, pues les abre la puerta y la facilidad para ir a la baja y vender otro tipo de obras. En cambio, si hubieran empezado por las menos importantes, tal vez se hubieran puesto en alerta, gritando, pero la monaliza, no, pero la monaliza. En cambio, empiezan por la más importante de ahí para abajo. ¿No sería más fácil que le ofrecieran en Francia a Bill Gates o a Carlos Slim? Dos mil millones, dos billones de dólares es mucho dinero. Y no tienes por qué vivir en un país con tus finanzas limpias. Todos los países tienen deudas. Y a mayor cantidad de deuda, mayor crédito tienes, siempre y cuando tengas tus pagos puntuales. Y si no debes, no eres un sujeto digno de crédito bancario. Durante un largo tiempo se estuvo discutiendo la posibilidad de construir el metro aquí en la Ciudad de México, que por los terremotos que eran muy frecuentes en esta parte, iba a resultar un fracaso. Y sin embargo, se tomó la determinación y un día como hoy, 4 de septiembre de 1969, Gustavo Díaz Ordaz y Alfonso Corona del Rosal inauguraron el servicio del metro entre las estaciones Chapultepec y Zaragoza. Un tren construido por una compañía francesa, el escudo nacional mexicano a los costados realizó el recorrido inaugural entre las estaciones insurgentes y Zaragoza. En aquel año, los trenes eran de seis carros y el intervalo de cuatro minutos entre una estación y otra. La gente aplaudía y sobre todo en las de mayor afluencia que fueron insurgentes y la merced. Sí, la primera línea del metro, después vino la línea dos que iba de Tacubaya a Tasqueña. De 57 años, José Moral estrenado. Yo no creo posible la venta de la Mona Lisa. A principios del siglo XX, un estafador checoslovaco llamado Víctor Lustig vendió la Torre Eiffel dos veces a unos industriales franceses del acero, haciéndose pasar por representante del gobierno francés. Cuando descubrieron la estafa, bueno, ni siquiera denunciaron ante las autoridades por temor al ridículo. Sí, fue cierto. Como se había criticado mucho a la Torre, la calificaban de adefesio. Entonces empezó a correr el rumor de que iban a desmantelarla. ¿Y si era el propósito? Sí, porque inicialmente iba a ser, pues nada más la estructura de la insignia de una exposición universal, que al desaparecer, pues al acabarse, iba a ser desmontada, como ha ocurrido con otras estructuras de ese tipo. Pero, pues no, resulta que un decenio después, pues ya era la insignia de París. El orgullo. El orgullo. Una corrección, es Tasqueña Tacuba. ¿Tasqueña Tacuba? ¿La Torre Eiffel? No, es que cuando hablábamos del metro, le dio una vuelta a la línea 2 Mario, y no es... Dije Tacubaya en vez de Tacuba. Ese fue mi error. Ya ves que frecuentemente le pasa. No te confíes mucho en lo que dice. Pero es que luego hablan y dicen, ¿por qué nadie le dijo? Pues ya, ha corregido y ha aumentado como los diccionarios. Sí. ¿De qué delegación? No, es que resultó muy interesante eso del fraude cometido con la torre en Francia, porque muchos que manejaban el tipo de material con que está construida, pensaron agarrar una ganga, y si venía un representante oficial del gobierno o no ofrecerles lo que iba a quedar del desecho aquel, pues le entraron. Sí, eso fue los primeros. Los segundos fueron los que de veras ya no tuvieron perdón de Dios. Pues es que la ambición les rompió, como dice el refrán, ¿no? El saco. Sí. Aquí hay otra corrección, mira, de Jaime Campos. No es Tacubaya, sino Tacuba, la estación de la línea 2. Sí. No, si no se les escapa nada a nuestros amigos, por fortuna. Y pues qué bueno que nos sacan de problemas de identificación, de ubicación, de ubicación, etcétera. De 62 años, José Luis Osorio Sánchez comentaba en la venta de la Mona Lisa, que sería vendida en mil millones de dólares. Después dijeron que el gobierno francés debía dos billones de dólares, y decían que el dinero de la Mona Lisa no serviría de nada. Lo que pasa es que en Estados Unidos, un billón de dólares es igual a mil millones de dólares, lo que representa la mitad de la deuda. Sí, así es. Bueno, quién sabe, al traducir al español la nota, a lo mejor el traductor la tradujo correctamente. Pero sí, si no sirve para paliar un problema grave, por lo menos del 50%, pues no, no sería aplicación oportuna financieramente. Si Grecia, que tuvo problemas muchísimo más graves que los de Francia, no tuvo que acudir a la venta de joyas que las tiene, de forma extraordinaria, Francia no tendría por qué hacerlo. En fin, es una información que se puso en duda aquí desde el primer momento. Sí. Pero además, la famosa Mona Lisa, que a mí ni me va ni me viene, porque no haría viaje especial ni cola en el museo donde es presentada para echarle una ojeada, se está desbaratando. Sí. No va a durar. Por más esfuerzos que hacen para mantenerla, está pintada en madera y ya aparecen grietas muy peligrosas. Sí, empieza a deteriorarse el material, hacerse polvo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.